6 y 10 de la mañana jueves, yendo a recoger a Roberto Arba al aeropuerto, como un señor de la patada. Yo también. El realizador audiovisual Roberto Arba llega a Cajamarca, para el conversatorio, cómo hacer un cortometraje y no morir en el intento. Estoy muy emocionado, porque estoy en la entrevista a Roberto Arba, que está en vivo y en directo, y es genial la entrevista. En todos los estados de Estados Unidos, las ayudas fiscales para el cine son parte de su eje, y cada estado dice, ven, firma, yo te doy más retribución fiscal, pero hazlo en mi ciudad, porque eso es una exposición. Hacer cine es parte de nuestra vida, y nos encanta conversar de cine. ¿A dónde la destrucción? ¿Dónde el varón? ¿Luz, cámara y acción? Bueno, que obviamente nos sirva un montón, que apinemos muchísimo más todas esas cosas que queremos tener, pero que esto las fortalezca mucho más, y que nada, que ojalá sigan haciendo cosas como estas, porque en realidad sí sirven un montón. Que Roberto nos diga todo lo que sabe, que nos ayude con las cosas que él conoce, para que de esa manera nosotros sepamos cómo mejorar nuestros productos audiovisuales, ¿no? Porque él de hecho es un capo en lo que hace, y la idea es que nosotros también tengamos esa experiencia que él tiene. La vida es un divino guión, la vida es un divino guión, ya sé que sí, ya sé que no. La vida es un divino guión, mi vida es un divino guión, ya sé que sí, ya sé que no. El evento ha estado genial, la organización ha sido chévere, la participación de fluidos, las personas han participado, y nada, chévere, felicitaciones. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué estás grabando? ¡Estás grabando! ¿Quieres mi making of, por favor? No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales. Gracias. Gracias. Gracias.